Muchísimas gracias, Lando. A noche de nuevo te vieron mis ojos, a noche de nuevo te tuve a mi lado. Pa' que te habré visto sin importar todo. Fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es. De una vez por todas, mejor la franqueza. Si vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por el puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distintos. Ahora que fingir. Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si les queda culpa. Por eso la mano que tenía en silencio no tembló al parecer. Un aplauso para los músicos. Haremos de cuenta que todo fue un sueño que fue una mentira habernos buscado. Así buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos veinte años. Cuando eras del barrio en el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño normal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Silvito. Vení, vení. Bajate ahí y vamos a cantar entre todos algo. Quiero agradecer también.